En otras noticias, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, afirma que es demasiado pronto para cantar victoria en la misión de impulsar la inflación de la zona euro. Draghi señala que los datos más recientes muestran una recuperación económica continua en la eurozona y un descenso de los riesgos. Añadió que es demasiado pronto para abandonar el programa de flexibilización monetaria del Banco Central Europeo, ya que la presión inflacionista sigue atenuada. Por otra parte, Draghi confirmó el incremento de los precios de la propiedad y un alto endeudamiento de las familias en los países de la zona euro. Se espera que el Banco Central Europeo desvele el mes que viene nuevas políticas que reflejen la mejora de la situación económica.